Oigan, díganme cuáles son los villanos más locos que han combatido. Una vez peleé contra un extraterrestre hecho de una especie de jalea negra. ¡No me digas! A veces siento que ya he visto todo lo que va a pasar y... es una pesadilla. Sigo escuchando la voz de mi tía. Está muerta y es mi culpa. Me dijo que un gran poder... la responsabilidad es para los mediocres. ¿Quién eres? ¿Usted lo contrató? J. Jonah Jameson. Relájate. Esto no lo hiciste tú. Es culpa de nuestro amigo Aradnion. Mira, yo quiero matar a la araña. Tú quieres matar a la araña. ¿Te interesa? ¿Tenemos una vacante? ¡Sorpréndeme! Quiero que el público vea al Hombre Araña como el criminal que en realidad es un farsante pegajoso. Acopla con atención. Tú no nos encontraste. Nosotros te encontramos a ti. Considérate mi vehículo. Cabe, es que afortunado eres de que yo te haya escogido. Es una pesadilla. El Hombre Araña con las manos de la masa. Lo quiero matar. Eso es a lo que vinimos. Lleva diciendo lo mismo por horas. Haré lo que debía hacer desde el principio. Quiero hacerlo pedazos. Tal vez me los coma. Tengo un ruido en mi cabeza. Estoy en tu cabeza.